Oh, 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 oh Estoy esperando que vienes pa' atrás, ah Sabes que contigo yo me quiero escapar Y en el club no hay ninguna como tú Estoy esperando que me des la luz pa' llegarte Y estoy observando a ver si te decide Escaparte conmigo, sabes que está frío Ella se llama Hennessy, es loca con la Hennessy No ha dejado pensar en mí de esa noche cuando la vi Se siente dominante cuando está encima de mí Pero siempre le bajo el key cuando la hago venir Ella se llama Hennessy, es loca con la Hennessy No ha dejado pensar en mí de esa noche cuando la vi Se siente dominante cuando está encima de mí Pero siempre yo le bajo el key cuando la hago venir Me controla fue un monopolio, obvio Contigo en la cama hacemos un nuevo episodio Yo nunca dejo la pistola y el accesorio Somos de bloque contrario a tu peinatorio Y como Jekko y mi hija se me van a actores por no despe olvidar Te hago las piernas como puertas suicidas ¿Qué lo dirías? Si es por mí Yo estoy como todos los días Yo estoy como todos los días Como califa tú eres mía En el oído me decía En el oído me decía Que yo cumplí su fantasía Que yo cumplí su fantasía Y yo te como todos los días Como califa tú eres mía En el oído me decía Que yo cumplí su fantasía Ella se llama Hennessy, es loca con la Hennessy Yo estoy esperándome que a ti te dé pa' mí Yo no sé si tú quieres como aquí lo contigo Mándame la directa donde quiera yo te sigo Ella se llama Hennessy, es loca con la Hennessy Estoy esperando nena que te dé pa' mí Yo no sé si también tú quieres conmigo Mándala directa que yo te persigo Y me tiene imaginándote estas las posiciones que te haría En el cuarto nena quiera que sean mías Como Rao esta noche Yo puedo cumplir tu fantasía Pero me contaron que la baby no confía Que ella está cansada de la misma pendeja Que haré 17 pero yo mayor de edad Como Nadia en la intimidad Después que se viene conmigo a medianoche ya se va Y me usa todos los días Pero quiero que seas mía Yo sé que tú no confías Por eso es que tú estás fría Y me usa todos los días Por eso es que no confías En la cama ella es mía En el cuello ella está fría Y es Tyler Este yo sé En mi cuenta cuando la vi Ella se llama Hennessy Lo que con la Hennessy Yo sigo pensando cuando yo se metí Lo que con la Hennessy Escucha ay Fue es la cámara En la cama yo se metí Ya lo que con la Hennessy Me asora Y yo Entra En la cama ella Empezar En la cama yo Gracias por ver el video.